El Espíritu del Cicero La 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 lo la No te atura, Franio Magnus, comeatus Quiter Avewandan ci XL Aren Afflumen con ti si veneran Eos atzitari, exfutenis, equites, eskaliapumultis, carriis maniskuen Impedimentis fuzfergalika, konsultuen dueran pretera Quisque generis hominium iliatzir, diter guvizervis Libiris kuezet nulu sordo, nulun imperium txertunkun suo Quisque, konsilio, ter urratque, onmesine timore Iter fatxeren usi superior, temporun atque, iterun licentia Eran complures honesti, adolescentes Senaturon filiet ordinin, sequestriseran legationes, chibi, chibi Gitatuneran legatitsis ariiis Oso mens flumina kontineban, datos oprimendos kuno mii Gitatun tribus kuelejonibus afraniiis Denote profistitur imprudens, tikue admisizekitibus agredi Agreditur txelerit, ersezet amen aliekuiti sespediun Proelinkuieko mitune idun, peritxertamines seripotuit Manun nostiun numeron pautsizus denere setu gugi Signale jonuna propinkuire, koberun patxu izamises egin Proximos montes konferun ok pugnaeten pusmak nujun Atu ilis nostris atzaluten, momentun natien in espatiun Se in loka superiora receptun desideratizun E odis agitariz irtizzer, equitis patxikalon unatque In primerinton no magnus numerus lang raises La-la-la-la-la-la-la li-o-lo-lo-lo-lo-lo-lo... ¡Suscríbete al canal!